Bolivia aseguró el viernes que ya siente los efectos de una escasez mundial de vacunas contra COVID-19. Preveemos que la crisis de escasez de vacunas que viviríamos y que estamos empezando a vivir van a ser básicamente los próximos tres, tal vez hasta cuatro meses. El ministro destacó que la situación afectará principalmente a los países no productores de vacunas. Bolivia, con 11,5 millones de habitantes, compró y comprometió casi 16 millones de vacunas. 5.200.000 son de la rusa Sputnik V, cerca de 10 millones de la británica AstraZeneca y unas 700.000 de la china Sinopharm. Del total de las tres, solo llegaron al país unas 973.000, según el informe oficial. El gobierno boliviano dijo que India, que fabrica las vacunas de AstraZeneca, puso restricciones a sus exportaciones y que Rusia informó de retrasos en las entregas. Nosotros proponemos la liberación de patentes y no es que querramos que nos regalen, nosotros queremos pagar, es que no hay de dónde comprar. Si las empresas quieren ganar, ok, que ganen, racional, veremos mecanismos de compensación, lo que quieran. Maita mencionó que pese a las limitaciones, Bolivia espera cumplir con la programación de inocular a todos los mayores de 18 años de manera gratuita y voluntaria hasta septiembre próximo. Si hay alguna causa justa en este momento es esta de la liberación de patentes, porque es una causa que hace a nuestro sentido de ser humano y humanidad misma. Es inconcebible que tengamos el conocimiento, que tengamos la capacidad productiva y que no tengamos vacunas para todos como debía ser. Bolivia acumula más de 12.600 muertos y 286.100 casos, mientras los servicios departamentales de salud alertaron contra el riesgo de una nueva ola de contagios.